Ayer lo dije, Violeta. Poníamos la guillotina por última vez porque íbamos a proclamar la república. Bueno, pero igual hay que volver a ponerla alguna que otra vez porque el país vecino sigue siendo una monarquía. Sí, igual sí. No lo descartemos. Si nuestros vecinos necesitan la guillotina, pues se la ponemos. Pero ahora que ya somos una república independiente, creo que hay que pasar a la acción. A la acción mutante. Somos soldados del ejército mutante y vamos a ganar la guerra. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Dios, basta ya de mierdas light. Basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien. No queremos adelgazar. ¡No! Solo quedamos nosotros, amigos míos. Todo el mundo es tonto o moderno. ¡Sí! Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es terrorismo. ¿Qué te parece? Bueno, me gusta mucho. Podemos hacer terrorismo con ella. Ya la estamos haciendo, de hecho. Pero voy a echar de menos la guillotina. Son muchos años. Bueno, podemos hacer una cosa, se me ocurre. Preguntar a los oyentes qué inicio quieren para el programa. Yo propongo este de la película de Alex de la Iglesia, Acción Mutante. Otras propuestas, incluida la guillotina, las podéis comentar en redes. Bienvenido a carne cruda. En el primer nido de rojos acogemos en este nuevo estudio. No podía faltar nuestro Peti Rojo más fiel, Pablo del Ordui, compañero del diario El Salto. Como no te vemos desde antes del verano, te voy a hacer la pregunta que seguro estabas esperando. ¿Cómo va tu libro? Vaya, parezco uno de estos que llevan trabajando en un libro 90 años y que nunca lo entregan. Bueno, me quedan 60 páginas. Bueno, muy bien. Son unas pocas, pero bueno. ¿De cuántas? ¿Cuántas llevas escrita ya? Doscientas, quizás. Bien, no está mal, no está mal. Sí, sí, sí. Va a ser un tochazo. Bueno, Marta Nebot, periodista y colaboradora en radio, televisión y medios digitales como el Diario Público. No creíamos que se atreviera a volver por aquí porque la última vez la secuestramos y la retuvimos cinco horas en nuestro especial electoral del 23J recuperada. Sí, sí, sí. Todo bien, todo bien. Además salió bien, salió bien al final. Nos acompañan también ciudadanos y ciudadanas de la República como público invitado. Si queréis venir, por cierto, a esta nación sonora y soberana, vuestra, no tenéis más que escribir a productores arroba carnecruda.es y ahí Celtia os da cita. Hoy es el primer día en el que poder acefalar galego, hablar catalán, euskarat itseguín, podrá hablarse las lenguas cooficiales en el Parlamento Español. Y no solo estrenamos estudios de temporada, también hemos fichado un nuevo polluelo que acaba de llegar y por eso lo he metido. Aquí, Alan Barroso es politólogo y por un rato ha dejado las tertulias televisivas para sumarse a este nido radiofónico. Alan, bienvenido. Hola, muy buenas, buen día. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. Muy bien. Muy bien, así. Bienvenido. Bueno, aún debe aprobarse el cambio en el reglamento, pero cuenta con el apoyo del PSOE, Sumar, ERC, PNV, Bildu, VNG y Junts, por lo que debería conseguirse sin mayor problema. El PP ya ha anunciado que ellos seguirán siempre en español porque, según Borja Semper, no quieren hacer cosas raras. A Semper el euskera, el catalán y el galego le parecen cosas raras. A nosotros nos agrada muy, gustanos muy, asco gustatzenzaigú, que se escuche la pluralidad de lenguas de este país. ¿Y a vosotros, Pablo? Pues es una grandísima noticia, sí. Sí, sí, además es que parece lógico pensar que si se puede hacer en todo tipo de actos, congresos, mitines, etcétera, y por supuesto, si se pueden hacer estos despliegues en los movimientos sociales que normalmente tienen pocos fondos, ¿por qué no se iba a poder hacer en el Congreso? Y además es que se está intentando desde la derecha criticar el supuesto despilfarro y ves lo que ha costado y es como la mitad de la mitad de la bandera de Colón. Todo el aparato que necesitan para algo que es una buenísima noticia, vaya. Marta. Yo, la verdad que muy sorprendida porque una vez más demuestran que va un poco al Senado o no les importa mucho, porque es alucinante, ¿no? Tanto escándalo por algo que lleva ocurriendo en el Senado desde hace mucho tiempo. A mí me parecía escandaloso. Yo he estado presente cuando han echado a diputados del Parlamento por hablar en su lengua, por decir una frase un poquito más larga de lo que alguien podía pretender, se montaba un escándalo. Y, hombre, ahora cada cual verá cómo lo aplica. Estamos escuchando a la gente de Esquerra decir, Junts, nosotros siempre vamos a hablar en catalán. A los vascos, sin embargo, bueno, pues dependiendo de en qué contexto, en qué momento. A mí me parece que haciéndolo bien puede ser precioso. De verdad puede ser precioso. Entiendo que nos va a complicar la vida a los que no hablamos esas lenguas. Soy la primera damnificada de la historia. Tendremos que andar con pinganillo y no todo se entiende. No se entiende, de verdad. Yo he intentado a veces entender en catalán, en galego. Yo no consigo, o sea, no es lo mismo que que te lo digan en castellano. Pero podemos hacer un esfuerzo. Entre todos podemos entender. Deberíamos incluir mucho más esas lenguas y que sí que acabemos entendiéndolas porque empiecen a formar parte de nuestro ambiente diario. Nosotros queríamos en esta nueva temporada tener nuevas voces. Por eso hemos fichado al gran Alan Barroso. Porque nos gusta que se oigan otras voces. ¿A ti qué te parece que se oigan otras voces en el Parlamento? Pues me parece sobre todo lo contrario a lo que ha dicho Borja Semper cuando lo ha definido como hacer el canelo. Que me parece de tener una poca vergüenza. De cosas raras al canelo. Pero por favor. Que además, ¿cuántos votantes del Partido Popular seguramente tienen esas lenguas que ahora mismo se están refiriendo a hablarlas como hacer el canelo? Me parece completamente delirante. Pero sobre todo viendo los argumentos que se ponen encima de la mesa y que seguramente son argumentos que caducarán muy rápido. Porque ahora será el Congreso de los diputados una torre de Babel. Nadie se entenderá. Esto en un año nadie estará hablando de ello. Todo el mundo lo habrá normalizado. Incluso seguramente habrá en algún momento algún diputado de la derecha que utilice su lengua propia porque en ese momento le apetezca o porque es la lengua que habla en su casa o porque simplemente es lo normal. Y eso es bueno. Pero por intentar rizar un poco el rizo e incluso se podría encontrar una justificación de que dentro de la sede de la soberanía nacional de nuestro país se pueda hablar otros idiomas que tiene que ver más con una justificación incluso de la unidad de España que en contra. Porque, claro, aquellos que solamente quieren que se hable castellano entienden la sacrosanta unidad de la nación como una única, indivisible, con una lengua, una nación, una cultura. Y no han entendido todavía, después de todas las hostias que nos hemos llevado con ese discurso, que esa es la peor forma posible para mantener la unidad de un país como es España. En cambio, lo contrario, que es entender la diversidad de nuestro país, la diversidad de lenguas, que hablamos distinto, que pensamos distinto, que nos comportamos distinto en muchas ocasiones y que aún así nos apetece estar juntos, es la mejor forma para mantener un país unido. Así que incluso con el argumento de la unidad de España y con el argumento de seguir entendiéndonos y participando juntos en esto que es nuestro país, pues se justifica poder hablar otras lenguas cooficiales dentro del Congreso de los Diputados. Totalmente de acuerdo. No olvidemos que cuando gobiernan los que dicen que España se rompe es cuando se rompe España, porque intentar unir a la fuerza, es decir, uniformizar, meter a presión las piezas del puzzle hacen que el puzzle salte por los aires. Entonces, quien va a hacer el canelo, me parece a mí, es Alberto Núñez Feijó. Como escribía el dibujante Mauro Entrialgo en Twitter, septiembre, este temazo de nuestros queridos enemigos, claramente fue hecha para explicar cómo se siente el líder de la oposición estos días, el señor Feijó. A una semana de que comienza el debate de investidura, la derecha sigue en su propio laberinto y el candidato a presidente sin escaños. Para serlo, protagoniza una trágico media kafkiana en la que el PP ha acabado convocando una manifestación contra la propia investidura, Violeta. Sí, Feijó mantiene su ronda de contactos para conseguir los cuatro escaños que le permitirían alcanzar la presidencia, pero en un ejercicio de realismo se ha vestido con el traje de oposición y el PP ha convocado para el domingo 24 un acto de partido, así lo ha llamado, para paralizar la amnistía a los implicados en el proceso. El fin de semana del 23 y 24 de septiembre, el presa avanzó que... Y en ese sentido, ya les avanzo que el fin de semana del 23 y 24 de septiembre, el propio Partido Popular va a impulsar un gran acto, un gran acto en Madrid que será abierto, si el tiempo lo permite, para que la sociedad pueda participar y sobre todo de rechazo. Recordemos que pocos días antes el expresidente José María Aznar llamaba a una movilización popular contra la intentona golpista de amnistiar a los independentistas catalanes. Hay que decir de nuevo, basta ya. España no puede volver y no va a volver a un sistema basado en la exclusión, en el sectarismo... Mira quién habla. Y recordemos también que la dirección del PP tuvo que salir a aclarar que la manifestación barra convocatoria, barra acto de partido, barra no sabemos, convocada para el día 24, no era una idea de Aznar, sino del equipo de Feijo. En cualquier caso, la reaparición de Aznar nos trae recuerdos. Recuerdos como los del año 2000, cuando su gobierno anistió en un solo día a más presos de los que pide indultar ahora el independentismo, o de aquella época en que pactó con Jordi Puyol para ser investido presidente a cambio de ceder más competencia a Cataluña, o también aquella época en que llamaba a ETA, Movimiento de Liberación Nacional, negociaba con la banda y acercaba a presos. Tenemos que ir acostumbrándonos ya desde ahora a la idea de que los terroristas etarras no van a cumplir íntegramente sus condenas. Pero no lo plantemos en términos dramáticos, por favor. No, no es dramático. Es real como la vida misma. Si queremos la paz, hagámoslo. Ahora llama terrorismo al intento de una solución política para Cataluña. Y por si faltaba alguien más con ganas de meter el dedo en la llaga de la desesperación de Feijo, Isabel Díaz Ayuso ha dicho que... Por eso reto a Sánchez a que convoque elecciones y diga en su programa electoral que pretende amnistiar a los golpistas, conceder un referéndum de autodeterminación, trocear España en varias naciones... Como estábamos pocos, parió la isa. Estamos llegando a pensar que en el PP no le salen bien las cosas porque está muy ocupado respondiendo a los enemigos internos de Feijo. Aquí escuchamos al portavoz Borja Semper. Como les he dicho antes, la investidura de Feijo es complicada. El escenario posible de no salir la investidura es que hubiera una investidura del señor Pedro Sánchez con los miembros de los que hemos hablado antes. Y en ese caso yo también les retaría que convoque a elecciones, claro. Por su parte, el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, dice que tampoco entiende lo del 24. Por indicación del señor Aznar, van a hacer una concentración, una manifestación, bueno, yo no sé exactamente qué es lo que van a hacer el próximo fin de semana, pero parece que se van a reunir unos días antes de la investidura del señor Feijo para manifestarse en contra de la investidura del Partido Socialista. El socialista asegura que buscará los votos hasta debajo de las piedras, aunque sin mencionar la posible ley de amnistía a los independentistas, porque dice ahora es el momento de Feijo. El señor Feijo será jefe de la oposición y esa será una magnífica noticia para España, porque habrá un gobierno progresista que siga revalorizando las pensiones, subiendo el salario mínimo, dignificando las condiciones de... Pablo, a estas alturas de la película, ¿qué va a pasar en el último capítulo de la serie? ¿Qué balas le quedan a Feijo? Pocas, ¿no? Yo creo que él quería un tamayazo y va a ir a un tamamazo, ¿no? Va a ser parecido a lo de Ramón Tamames hace unos meses. Una investidura, o unas sesiones, mejor dicho, marcadas por la imposibilidad que tiene la derecha de conectar precisamente con la España plurilingüe, o con el Estado español plurilingüe, como lo queramos llamar, y con el resto de los partidos del Congreso, ¿no? Entonces, realmente vamos hacia esa retórica inflamada que ya se está dirigiendo a una imposible investidura de Pedro Sánchez, con llamamientos, estamos viendo a Rey Felipe VI para que no se la permita y vayamos a esas elecciones, y con, yo creo, llamamientos también de silbato de perro a que haya lo que ellos consideran patriotas dentro del PSOE que llevaran a cabo el tamayazo en una investidura de Sánchez, que eso, sin ser, digamos, algo previsible, es más posible que se produzca en esta próxima sesión de investidura. Vamos a ver un mes muy difícil, ¿no? Yo creo que ya hemos entrado en un septiembre muy tenso con la cuestión de la amnistía y realmente vamos a ver un mes en el que a Sánchez se le va a querer marcar un camino muy estrecho en el que no haya significante amnistía y vamos a ver ahí cómo reacciona Junsi Puddemont y si se avienen, digamos, a soportar también conjuntamente la presión que va a tener el PSOE. Marta, ¿tú qué crees que vamos a ver en la investidura casi con seguridad fallida de Feijoi en las próximas semanas? Bueno, pues yo la información que tengo es que va a haber gobierno progresista previsiblemente antes de que acabe el mes de octubre. A ver, danos esa información. No, hasta ahí puedo leer. Así es como se está moviendo Moncloa y los alrededores de Moncloa ahora mismo. O sea, se está haciendo todo como si esto fuera a suceder. Y yo además adelanto que probablemente sea una legislatura corta porque hay que tener en cuenta que después de las elecciones catalanas este acuerdo al que se va a llegar ahora pues es probable que no se sostenga porque se pueden complicar las cosas. A ver, tienes que darnos más datos porque estás lanzando muchas incertidumbres que tenemos que intentar resolver para los oyentes. Estoy lanzando información que tiene que ver con lo que me llegan de fuentes cercanas al gobierno y que nos hablan del futuro inmediato. ¿Y por qué unas elecciones catalanas podrían romper el acuerdo que ahora se firme? Pues porque tú fíjate en los equilibrios en los que andan Esquerra y Junts qué pasa si Junts sobrepasa a Esquerra o no. Ese equilibrio de fuerzas que ahora es complejo se puede complicar más en función de lo que ocurre en las elecciones. Imagínate que el PSC sigue subiendo. Imagínate, o sea, todas las variables ahora mismo sobre lo que puede ocurrir en Cataluña afectarían a este acuerdo de gobierno lógicamente y también hay que tener en cuenta lo que puede ocurrir en el constitucional. Cualquier acuerdo al que se vaya a llegar es muy probable por no decir que es seguro que el Partido Popular lo va a llevar a los tribunales y eso también va a tener un recorrido que va a afectar. Pero dicho esto, sé que me estoy adelantando muchas partidas, me pedías información, yo la tenía, quería ponerla encima de la mesa. Por favor. Sobre Feijó en esta investidura me gustaría añadir una cosa. Vamos a ver un espectáculo lamentable. A mí el Partido Popular en los últimos tiempos me está dando pena y mira que me cuesta que me den pena. A Feijó se le come la tostada a Aznar, se le come la tostada a Ayuso, se le come la tostada a todo el mundo. Fíjate la maniobra que ha tenido que montar para desmontar lo que Aznar quería hacer el domingo. ¿Cómo se va a hacer una foto Feijó con Vox en una pancarta si a los tres días tiene que pedir los votos del PNV para intentar gobernar? Y el PNV le lleva diciendo desde el primer momento la fórmula en la que esté Vox yo no estoy. Y no me creo que usted solo vaya a hacer un acuerdo de investidura con Vox. Entonces, están intentando convencer al PNV de algo que francamente no lo van a conseguir y que es imposible, pero es que además querían hacerse una foto dos días antes con Vox. O sea, la verdad, Feijó tienen los días contados y además es que hay gente ya descontando. Sí, no me extraña porque es verdad que tanta paradoja le ha llevado a una situación muy paradójica y como decías es perpéntica, Alan. Es que es completamente inaudito, incluso diría yo que es histórico, que pocos días antes de una sesión de investidura, no estemos hablando de la propia sesión de investidura, sino de la que va a venir después y de las cosas que se van a tener que poner encima de la mesa para que esa sesión de investidura, que no es la de ahora, sino es la que viene después, salga bien. Esto lo podríamos haber hecho en muchísimo menos tiempo, ¿no? Cuando el rey se reunió con Feijó, cuando el jefe del Estado se reunió con Feijó y le encomendó ir a la investidura porque era efectivamente el que entonces tenía más votos asegurados, 172, tan solo le quedaban cuatro más, pues podría haberlo decidido para la semana siguiente. La semana siguiente Feijó podría haber hecho la investidura. habría constatado que durante esa semana que se habría reunido con todos los partidos, igual que ha hecho ahora dolorosamente y fatigosamente durante todo este largo y terrible mes en el que todo el mundo le decía que no, pues todos esos no los podría haber concentrado de manera mucho más económica. En la primera semana se habría ido la investidura y entonces ya se estaría hablando de lo que estamos hablando ahora realmente, que es de si hay amnistía, si Pedro Sánchez va a conseguir los votos de Junts, pero no, Feijó, bueno, pues en lo que nos está acostumbrado últimamente, que es una especie de improvisación constante que al fin y al cabo lo único que hace es ponerle el puente de plata a sus enemigos, tanto internos como externos, porque al Partido Socialista le ha dado un tiempo precioso para estar negociando con los partidos independentistas y al mismo tiempo a sus enemigos internos, bueno, están todo el día afilando cuchillos y el ruido de sables ya empieza a ser casi ensordecedor para culminar en el delirante acto del día 24, que tampoco es algo nuevo, porque la foto de Colón ya la conocemos, fue una manifestación que también de alguna manera era algo similar a lo de ahora, iba a haber un pacto terrible con independentistas, España se iba a acabar, la constitución iba a terminar con aquello, entonces la derecha patriótica salía a las calles a decir que no a aquello de una manera cívica, bueno, de los líderes de aquella foto quedan poquitos, los que quedan no están demasiado bien, porque han perdido muchísimos votos, me estoy refiriendo a Bascal, y eso pues no produjo después una legislatura complicada para el Partido Socialista ni para Podemos, España no se acabó, las leyes se siguieron tirando adelante, hubo tres presupuestos generales, hubo casi 200 proyectos legislativos aprobados, es decir, España continúa adelante, ahora va a ser lo mismo, bueno, pues si lo que tenemos es foto de Colón 2.0, pues seguramente tendremos resultados que dieron la foto de Colón 2.0. También FENJO nos podría haber ahorrado y todos aquellos que se llaman constitucionalistas y monárquicos mangonear tanto la constitución como la corona para hacer esta investidura fallida. Marta, querías añadir algo más. Claro, yo iba por ahí precisamente, Javier, porque a mí me parece que todo esto pone de manifiesto que la ronda de contactos con el rey para decidir las investiduras pues ha dejado de tener sentido. Me parece que esto de lo que hablamos mucho en este programa en particular y yo cada vez que puedo sobre la república que estamos deseando que nos pregunten a los españoles si la queremos o no se pone de manifiesto cuando el único papel que tiene el rey en el régimen parlamentario en el que vivimos es en el momento de la ronda de consultas. En teoría, él se reúne con todos los partidos y decide quién es el que tiene más posibilidades. Resulta que este señor no puede hacer eso porque hay una mayoría de los partidos minoritarios que no se reúnen con él. Luego, esas decisiones que toma no tienen ningún valor, no tienen ningún sentido. De hecho, fijaos la investidura fallida a la que estamos abocados al ridículo nacional, la pérdida de tiempo, de energía, de medios y de muchas cosas. Yo creo que es un síntoma más de que este país necesite una revisión seria y que nos pregunten a los españoles de una puñetera vez qué pensamos sobre esta monarquía después de todo lo que ocurrió con Juan Carlos y que, en fin, que además los votos de los españoles demuestran que está de capa caída, voy a decir hasta ahí. Sí, hasta ahí. No obstante, si alguien quiere estar en una república, aquí la hemos proclamado y admitimos exiliados de la monarquía constitucional que son vecinos nuestros. Hablemos de esa posible ley de amnistía y de las posibilidades de Pedro Sánchez de lograr mantenerse en el gobierno en una posible segunda investidura. Violeta. Sí, como estaba ahí comentando, Sánchez necesita los votos de Puigdemont para mantenerse en el gobierno, pero según la versión oficial, lo que sabemos ahora, las negociaciones entre PSOE y Junts para esa hipotética amnistía aún no se están produciendo. Mucho más explícita se muestra la líder de Sumar, Yolanda Díaz, abiertamente a favor de indultar a los condenados por el procés y que insiste en que no estaríamos realmente hablando de una ley de amnistía como tal, sino de un acuerdo social y político que después acabará en una ley orgánica de amnistía. Eso sí, advierte a Puigdemont de que si no renuncia a otro procés no habrá acuerdo. Y cuando hay un acuerdo no cabe unilateralidad alguna. Quiero ser clara, cuando hay un acuerdo no hay unilateralidad. A lo que el líder de Junts huido en Bélgica desde 2017 responde que las condiciones no las pone quien pide ayuda. Y hay más socios que piden requisitos a Sánchez. Que es imprescindible que Irene Montero y su equipo sigan al frente del Ministerio de Igualdad y lo propongo formalmente. Podemos arranca curso político condicionando su apoyo a Sánchez a la continuidad de la ministra de Igualdad en Funciones, Irene Montero, y la líder del partido, Ione Belarra, anuncia un proceso de reflexión para redefinir ese lugar de Podemos dentro de Sumar, avisando a Yolanda Díaz de que no aceptarán de nuevo las condiciones con las que concurrieron a las pasadas generales. Hay fuegos en el gobierno de coalición tanto dentro como fuera. ¿Cómo puede apagarlos Sánchez y compañía? Pablo. Pues, si es que al final lo que resulta es que estamos como tratando temas que son fundamentales, ¿no? Esto que llamamos el candado del 78 de la Constitución de manera quizá un poco ligera o como farsa porque al final de lo que se trata es de sumar hasta 176 y luego ya a partir de ahí ya veremos. Pero los debates son legítimos y son... y es bueno que se tengan, ¿no? Al final estamos hablando de la autodeterminación de si es un derecho o no que está en el artículo 92 contemplado pero es lo suficientemente ambiguo como para que no lo parezca y del artículo 2, ¿no? Sobre las nacionalidades que se cuenta que fue dictado directamente por la jerarquía militar en el 78, ¿no? O sea, estamos tanteando los problemas de verdad pero siempre de una manera un poco cortoplacista y aquí incluyo también creo que a la izquierda, ¿no? En este caso a Pedro Sánchez. Bueno, yo pienso que la cuestión de la amnistía como decía en la anterior intervención se va a intentar suavizar poner unos contornos que sean más o menos aceptables también para Junts pero Junts tiene que llevar algo a Cataluña tiene que llevar algo que sea significativo una promesa o algo parecido y la cuestión de los votos bueno, podemos hacer estas propuestas pero también parece claro que no se va a descabalgar entonces ya sería la siguiente pantalla a la que llegásemos con esas propuestas y al final pues a lo que tenemos que ir es a que se clarifique si estamos hablando de un frente amplio de un nuevo partido cuando hablamos de sumar pero yo creo que a lo que nosotros nos interesa ahora es que se llegue a un acuerdo de cualquier manera y después abordar esos temas serios que tienen que ver con la historia de la izquierda por una parte y con la historia de España o del reino de España después del 78 con la otra con la más importante como ya has dado información sobre ese posible pacto entre Sánchez Fusdemont la izquierda independentista que puedes decirnos de cómo puede afectar esta escisión o estos movimientos dentro de sumar a ese posible gobierno de coalición hombre podría cargárselo todo o sea esto dijo Tegui que va a ser una como era una filigrana esto es una filigrana si sales porque todo el mundo está donde tiene que estar esta vez que va a ser como decía Guerra si se mueve alguien de la foto no sale no sale no sale de verdad pero no sale Noel no sale la foto entonces yo entiendo a Podemos en su movimiento a la desesperada me atrevo a decir pero pero sobre eso también la información que manejo es que no van a conseguir el Ministerio de Igualdad en ningún caso en ningún caso lo más probable es que vuelva a ser del PSOE por todo lo que ha ocurrido y por ahí van a andar los movimientos entonces no entiendo muy bien este órdago que pasa por por muy mal sitio porque va a ser Podemos quien haga que la foto no salga de verdad nos creemos eso yo no me lo creo y no creo que no solo yo no me lo crea creo que no solo van a creer los que van a negociar entonces me parece que es una jugada demasiado fuerte para el momento que se está viviendo ojalá Podemos siga estando fuerte dentro de su mar ojalá consigan acuerdos ojalá todo eso fluya pero desde luego como lo han empezado no es la mejor manera desde mi punto de vista Irene Montero debería ser nueva de nuevo ministra de igualdad es que cualquier problema es poner el nombre propio por delante de la negociación o del objetivo final que es lograr una revalidación del gobierno progresista no lo sé si debería o no debería pero lo que debería es formar parte de una negociación y no como línea roja yo entiendo que va a ser complicado porque si ni siquiera ha estado en las listas si ni siquiera ha sido elegida diputada va a ser muy difícil que si esa primera negociación se perdió la segunda se ganase que es decir que fuese ministra y no fuese y ni siquiera lograse ser diputada en cualquier caso yo creo que esto fue una declaración producto de un momento pues bueno de hacer fuerza dentro de un acto de partido de decir estamos con los nuestros todavía tenemos fuerza estamos potentes queremos poner encima nuestras condiciones pero el día de la verdad el día en el que se tiene que votar imaginaos lo delirante que sería en un momento en el que se hubiese logrado un acuerdo con Juntz para Cataluña por ejemplo para una investidura de Pedro Sánchez que votase a favor Juntz para Cataluña que votase a favor Juntz y no votase a favor Podemos me parece completamente improbable y no creo que ocurra de ninguna manera de hecho muchos militantes ya salieron directamente a decir que les parecía una barbaridad a pesar de que les encantaría evidentemente que Montero siguiese al frente del Ministerio de Igualdad e incluso algunos dirigentes pues ya han matizado y formaría parte de negociaciones etcétera que es una forma de decir que evidentemente no es una línea roja imposible incapaz de cruzar por parte de las fuerzas progresistas nuestros oyentes también están opinando en el Twitch donde sigue la emisión en directo que no solo se escucha sino que también se puede ver que dicen por ahí Violeta estamos leyendo y hay opiniones para todo por un lado hay quien nos dice yo también apoyo que Irene es un símbolo que no se puede dejar caer pero por otro leemos firmar un acuerdo y sabotearlo desde dentro al segundo siguiente vaya genios esta dirección de Podemos seguir comentando sobre esto que estamos pendientes de bueno no nos estáis resolviendo nada la verdad pero es lo que nos gusta bueno pues precisamente con Irene Montero está muy relacionado el segundo tema del que hablamos en este nido de rojos y rojas de hoy El caso Rubiales es ese terremoto que sigue teniendo réplica Violeta Sí después de la dimisión del presidente de la Federación Española de Fútbol la nueva seleccionadora Monse Tomé anunció ayer la nueva lista de convocadas para el encuentro del viernes contra Suecia incluyendo a varias jugadoras que habían renunciado a ir en la selección y dejando fuera a Jenny Hermoso para protegerla Lo primero es decir que estamos con Jenny en todo y bueno yo que soy la máxima responsable hemos creído que la mejor manera de protegerla en esta convocatoria es así Es duro que te protejan apartándote La jugadora actuando una vez más como un equipo respondieron conjuntamente expresando su rechazo Lo expresado en nuestro comunicado del 15 de septiembre deja claro y sin opción a otra interpretación nuestra firme voluntad de no ser convocadas por motivos justificados Estas afirmaciones siguen plenamente vigentes lamentamos una vez más que nuestra federación nos sitúe en una situación que nunca hubiéramos deseado Y claro Jenny Hermoso ha respondido ¿protegerme de qué? Se ha intentado argumentar que el ambiente sería seguro para mis compañeras cuando la misma rueda de prensa se comunicó que no me convocan para protegerme ¿protegerme de qué? ¿o de quién? Tras este cruce de comunicados las jugadoras convocadas que deberían presentarse hoy a las 11 y media en un hotel han dicho que no acudirán y anoche el presidente del Consejo Superior de Deportes Víctor Francos aseguró en una entrevista en Cadena SER que están totalmente a favor de ellas pero Yo mañana a las 9 de la mañana o a las 8 y media de la mañana llamaré a una serie de personas de la selección y voy a hablar con ellas ¿de la selección o de la federación? De la selección A una serie de jugadoras entiendo y vamos a hablar El artículo 108 de la ley del deporte especifica que no asistir a la convocatoria de la selección es una sanción muy grave por lo que podría multar con entre 3.000 y 30.000 euros a la jugadora y suspenderla la licencia federativa durante un periodo de entre 2 y 15 años Sin embargo el reglamento de la FIFA no dice lo mismo así que también hay una pequeña disputa sobre si pesará más la ley del deporte española o la ley internacional Hay muchas preguntas que hacer sobre este tema Marta ¿sigue la federación rubializada? Completamente Completamente Es que esto es lo mismo que ocurrió antes del rubialazo Acordaros de que hubo 15 jugadoras que ya dijeron en un momento dado antes de que se ganara este mundial miren ustedes esto no funciona esto no va bien de hecho el comunicado era muy críptico pero también era muy claro hablaba de que estaba en peligro la salud mental de las jugadoras o sea ¿qué estaba pasando en ese banquillo que estaba pasando en esa institución para que 15 jugadoras digan no vamos a jugar el mundial? Es que de verdad o sea imaginaoslo en masculino 15 jugadores dicen esto va mal estas personas no funcionan nos están haciendo la vida imposible así no podemos trabajar y las echan a ellas ¿de verdad os imagináis que echaran a 15 jugadores de la selección española? Sería completamente impensable Entonces después del rubialazo se plantan y dicen vamos a aprovechar la coyuntura para tratar de arreglar la situación de raíz en serio porque esto fue un síntoma esto de rubiales fue un síntoma y resulta que les hacen lo mismo yo lo he dicho muchas veces porque me ha tocado muchas veces enfrentarme a ellas hay mujeres tan machistas como los hombres hay mujeres tan metidas en el sistema como los hombres y esta mujer demostró ayer la nueva seleccionadora que es parte del rubialismo bueno bueno si es que era parte del equipo de Vilda el anterior seleccionador bueno pero ella justificaba que solo aplaudió en los momentos que dijo cosas que a ella le involucraban es verdad que luego dentro de las organizaciones pues hay gente que intenta pasar más de perfil o menos que se pringa más o que se pringa menos o que lo hacen más simplemente por tratar de subir puestos en los escalafones que porque de verdad crean en las cosas eso es cierto igual esta mujer no creía en cómo funciona rubiales pero chica tú ayer dices en la rueda de prensa que has hablado con las jugadoras cuando no has hablado con las jugadoras es que yo la verdad que estoy indignada se nota es que es exactamente lo mismo que ocurría con rubiales aquello que decíamos tanto de rubialismo sin rubiales era un riesgo que podía ocurrir pero bueno ahora parecía que no que ya habían aprendido la lección bueno es que la primera en la frente no solamente fueron arrastrando los pies la Real Federación desde el primer momento desde el minuto uno o por lo menos no desde el minuto uno pero desde el minuto en el que la FIFA se pronuncia dice que esto es completamente intolerable lo que ocurrió con el beso después de que toda la sociedad española se ponga del lado de Jenny de que se ponga del lado de las jugadoras después de todo eso siguen arrastrando los pies acaban haciendo los cambios pero los acaban haciendo tarde y mal y cuando vemos que tienen delante una prueba definitiva para demostrar que las cosas han cambiado de verdad van y la cagan de esta manera acaban haciendo perdóname que te interrumpo un segundo los cambios mínimos han hecho solo los que se ven en la galería no lo que están pidiendo ellas que es que de verdad cambie la institución y había una promesa de fondo por lo menos de no nos lo vamos a tomar en serio vamos a hacer los cambios no habían hecho los cambios pero había la promesa pero claro si hay una promesa y esa promesa la conjugas de la manera en la que nos hemos encontrado de ahora que es ningunear de manera radical a todas las jugadoras y al mismo tiempo señalar de esa manera porque dicen es para proteger a Jennifer no cuidado estás diciendo que es para protegerla y lo que estás haciendo realmente es señalarla es ponerla en el centro del debate es decir una vez más dejarla sola y dejarla sola además castigarla de alguna manera porque esto es es por tu bien Jenny no vas a venir porque es por tu bien nosotros sabemos además efectivamente yo creo que de lo que menos entiendo de todo este caso es el papel del Consejo Superior de Deportes y la conversación de ayer de 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 francos ¿no? se pone de perfil en el caso Rubiales y salta a la mínima en una cuestión de negociación que debería ser de negociación entre las jugadoras y la federación salta a la mínima amenazando con sanciones ¿no? de 15 años sin jugar también un poco volviendo a lo anterior o sea el peso que era el Ministerio de Igualdad y con su mano derecha lleva a a las jugadoras de la selección a esta situación ¿no? yo creo que hay que ser un poco coherente y si tú estás viendo que en la federación hay una serie de dinámicas viciadas por supuesto machistas por supuesto del patriarcado no puedes saltar a los dos minutos de que ellas digan que no van y decir que tú lo vas a reconducir y que las vas a obligar a ir ¿no? tienes que decir bueno la federación no la controlamos nosotros pero vamos a instar por todos los medios a que esta gente cambie esas actitudes que se están denunciando en lugar de culpabilizar a las jugadoras que se han puesto frente digamos a una dinámica que no solo tenía que ver con rubiales ¿no? Violeta este año hemos abierto una república a pie de calle con vistas a la calle para estar más cerca de la calle para saber lo que piensa la calle ¿por qué no te vas a la calle? y preguntas ¿qué piensa la gente de todo esto? ¿del rubialazo? a ver qué tal a ver qué tal voy a intentar y quiero pedir calma que son mis primeros días de reportera ¿vale? bueno sales a la calle que es ahí a la vuelta Marta tiene muchos consejos que darme Marta ¿qué te podemos decir? lo vas a abordar mira primero sal a la calle y tienes que mirar a ver quién te mira con cierta simpatía no preguntes a quién te mira con cara de mala leche a ese no ¿vale? luego acércate de buen rollo explica de dónde vienes no puedes aparecer con el micrófono sin decirles oye mira estamos aquí somos los de carne cruda la república independiente de este país vamos allá venga tú eres republicano venga seguro que sí entonces ahí ya arrancas pero primero te lo tienes que ganar un poquito oye que también puede ser tu reportera en este programa cuando tú quieras yo el reporterismo lo echo de menos y lo has hecho bastante bien oye ¿y cómo veis la respuesta de las jugadoras Alan? pues contundente pero esto es lo bueno por lo menos si dentro de todo el horror que está siendo esto hay una buena noticia es que están pudiendo soportar el pulso están pudiendo hacer un pulso porque en otro contexto si hubiese ocurrido esto de otra manera o en otro tiempo en el que pues bueno no hubiese habido las polémicas que ha habido no hubiesen ganado un mundial que parece también mentira que tengas que ganar un mundial para poder después hacer un pulso pero ahora tal y como están las cosas han podido permitirse hacer un pulso y están haciendo un pulso muy fuerte y ojo porque lo pueden ganar ojo que tenemos a nuestra reportera al otro lado del cristal que ya tiene alguien Violeta sí a ver lo tengo aquí a una primera víctima que he encontrado le vamos a preguntar ¿qué te parece que hayan convocado a la jugadora de la selección cuando ella habían pedido no ser convocada y además hayan dejado fuera a Ginny Hermoso pues hombre honestamente me parece mal porque yo creo que al final hay que escuchar a los jugadores que son las que están participando tanto en campeonatos o torneos que yo creo que ellas sí que han demostrado que siendo las campeonas del mundo pues hombre sí que creo que ellas son las que deben de decidir quién quiere que estén los puestos de dirección y quién quiere que les dirija o sea que honestamente me parece bastante mal ¿cómo crees que está actuando la federación que porque ellas se arriesgan a ser inhabilitada en esa convocatoria en un mínimo de dos años no yo creo que la federación obviamente ha demostrado que está actuando bastante mal porque desde que ha pasado todo el tema de rubiales así que creo que ellos no han sabido gestionarlo y al final bueno se están tapando cabezas como quien dice y creo que se más se debe escuchar más a las jugadoras que para ellos son las que dan la cara en el terreno de juego y al final es un deporte no hay que hacer de esto una un medio político por así decirlo entonces yo creo que son ellas las que deben las que deberían un poco elegir sinceramente muchas gracias nada a ti que tenga un buen día igualmente chao que mola mucho esto de la conexión mientras voy encontrando otra víctima si encuentras otra nos avisas mola mucho esto de tener aquí el estudio a pie de calle mola todo la gente es lo mejor yo lo tengo clarísimo por eso decía que echo de menos la calle la gente es lo mejor la gente es la mejor opinadora la gente es la que más sabe o la que menos pero la que mejor lo cuenta son increíbles a mí la calle me parece de verdad el periodismo del futuro hacemos poca calle para la que hay que hacer por cerrar este tema de la federación debería intervenir el gobierno de alguna manera para evitar por ejemplo la sanción a las jugadoras que las que han sido campeones del mundo de repente no puedan volver a jugar en dos o cinco años sí bueno ha intervenido de la mano del consejo superior de deportes yo no sé si con conocimiento de Sánchez y del gobierno ha intervenido para mal debería intervenir para bien rectificando sobre esas amenazas de sanción y luego ya hay otra cosa que quiero destacar que es que esta esta ola esta politización de las jugadoras también bajo mi punto de vista y esto es muy particular surge porque no son multimillonarias porque en el caso de los multimillonarios que son los futbolistas masculinos pues estamos viendo como actúan cada uno por sus intereses les cuesta más por lo que sea por lo que sea y ellas que no lo son van todas a una están de acuerdo llevan al final el pulso van a la huelga etcétera porque no son millonarias y porque son mujeres quiero decir que también han tenido que enfrentarse a reivindicar su identidad sus derechos mucho más de lo que lo tenemos que hacer los hombres estamos viendo desde la ventana a violeta con dos nuevas invitadas sí señora con dos nuevas invitadas que son además de granada y como rubiales de motril pues mira que bien traído todo os quiero preguntar que os parece que hayan sido convocadas jugadoras a la selección cuando ellas habían pedido no ser convocadas y que hayan dejado fuera a Jenny Hermoso a ver yo nosotros esta mañana no estamos viendo las noticias concretamente hemos comentado sobre el tema y a mí me hubiera gustado estoy siguiendo bastante y creo que hay poca transparencia en el sentido de la acusación que las chicas están haciendo porque no me queda exactamente claro qué es lo que les pasa concretamente entiendo que si no respecto a la federación te refieres respecto al cambio de la cúpula de por qué piden ese cambio me gustaría que hicieran una acusación directa porque hay que dar la cara ya y decir las cosas con nombre y apellido y por otro lado pues si no quieren creo que deben de hacerlo creo que sancionan a los deportistas de élite pues no acudir a un evento de ese tipo pero creo que si no están de acuerdo pues hacen muy bien la apoyamos nosotros estamos totalmente de acuerdo con lo que están haciendo estamos con ella bueno claro es que Jenny Hermoso ha dicho cómo me vais a proteger no convocándome si me habíais dicho que este espacio era un espacio seguro claro yo pienso también como una amiga que hay que respetar su decisión y que ella está en todo su derecho y que si no se digamos ponen de manifiesto su manera de pensar y ponen un golpe en la mesa digamos pues no se va a hacer nada entonces creo que su postura es firme y tienen que seguir así yo opino eso ¿creéis que todo esto ha sido un revulsivo para el deporte femenino? el piquito de Rubiales ha acabado siendo un terremoto el piquito de todos yo creo que ya había ahí atrás bastante me gustaría que se le cortaran cabezas pero bien Rubiales se las va a llevar a todas pero que corten ya que se han puesto que la lien bien en la punta del iceberg que ahí pues está claro que hay pues eso bastante más bueno no creo que sea nada que no hayamos vivido en algún puesto de trabajo con más de una mujer y que no hemos callado y que ha pasado y que se ha quedado atrás entonces pues creo que deberían de tirar de la manta porque vamos a estar con ella las vamos a para allá y ya no va a poder la cosa ir para atrás así que vamos devuelvo la conexión no sin antes invitaros a que paséis un segundo porque tenemos una guillotina en el estudio maravilloso bueno bueno maravilloso esto de la conexión que podemos ver a través de los cristales las paisanas de rubiales no están con rubiales y como decía una de ellas como decía una de ellas esto es solo la punta del iceberg porque las derivas de lo ocurrido van más allá de la agresión a Jenny Hermoso este caso nos ha permitido poner sobre la mesa el tema del consentimiento y lanzar una reflexión social más profunda sobre la importancia de creer y acompañar a la víctima y solo en esta semana hemos vivido dos casos de agresiones machistas el hombre que le tocó el culo a la periodista Isabel Balado en pleno directo y tres jugadores de la cantera del Real Madrid que han sido detenidos por difundir un vídeo sexual con dos menores Marta ¿crees que con el debate generado ahora entendemos mejor qué significa la palabra consentimiento y el solo sí es sí? Yo creo que sí y creo además que lo que estamos viendo es que lo que hasta ahora no era delito ahora lo es esta es la maravilla de esta ley más allá de sus errores yo francamente cada vez que ocurre lo que le ocurrió el otro día a la compañera de que le tocaron el culo y no sé qué pues entonces alguien viene y me recuerda que a mí me metió un boli en el escote José María Aznar y vuelta y sigue 17 años han pasado de aquello en aquel momento nadie absolutamente nadie ni siquiera yo pensamos que aquello pudiera ir a ninguna parte es más yo me fui a mi casa con la duda de si mi programa lo iba a emitir yo pensé que eso me lo iba a comer yo solita en mi casa y sin embargo ahora fijaos como estamos aquello se emitió afortunadamente y la prensa de izquierda sí que me dio cierto en fin cierto espacio para que contáramos en fin que este señor hacía estas cosas pero es verdad que era fantasía animada pensar que eso pudiera acabar en un juzgado o sea pensar que el señor Aznar podía haber sido detenido en ese momento como fue detenido el otro día el tipo que le tocó el culo a la compañera en la calle son síntomas son síntomas de lo que ocurre fuera de los focos y el hecho de que salgan los focos habla de la impunidad en la que se vive y esta ley nos va a ayudar contra eso ¿qué tal lo ha hecho Violeta? que ya ha vuelto lo ha hecho fenomenal después de una cuaca esa era apresurada me ha gustado mucho oye buenos fichajes muy buenos fichajes han sido muy buenas todas las entrevistas he visto una cara de granadina de cordobesa granadina todo eso lo ha pillado no entendemos Alan que hemos aprendido del caso Rubiales brevemente que tenemos que ir terminando pues mira hemos aprendido el otro día estaba en televisión y un tío me decía no voy a decir el nombre porque da igual pero me decía es que los hombres ya no podemos hacer nada como bueno pues menos mal que estas cosas no se pueden hacer sobre todo lo de violar y tal o dar pesos que no se piden los hombres normales por la calle van a poder seguir yendo con toda la tranquilidad del mundo si eres una persona normal decente y no vas tocando culos ni tocando escotes pues vas a tener la libertad de toda la vida y además la tranquilidad de que la gente de tu entorno pues la van a respetar que también seguramente tienes a gente a la que te gustaría que la respetas Pablo pues nos queda lo más difícil que es a los hombres que no vamos dando picos y tocando culos revisarnos otras actitudes machistas yo creo que también o sea que que está muy bien que nosotros participemos en este castigo social a rubiales pero hay muchas más cosas que nos tenemos que revisar y hay que empezar hay que empezar antes de ayer hace ya unos años había que haber empezado y tarde se nos ha hecho con Marta Nebot Pablo Leordui y Alan Barroso porque estábamos tan entretenidos con todo lo que nos contabais que la verdad es que el tiempo se ha pasado volando muchísimas gracias por venir a estrenar la república independiente de la radio que os parece nos parece maravillosa esto es precioso lo tenéis vamos más precioso es con vosotros aquí bueno que esto es como el Barça más que un club esto no es un programa de radio esto no es una república independiente esto no es un estudio esto no es un lugar de encuentro esto es todo eso y mucho más esto es carne carne cruda mucho más que un programa de radio chau